Tres, dos, uno, tiempo Sí, primo, que vengo con agallas A ti no te daban dinero por las video-reacciones Y te apuntaste a las batallas En serio, que me vais a comer el falo El vino con el tiempo se mejora Pero vosotros seguís siendo igual de malos Tres, dos, uno, tiempo Vas de buen rapero, no sabes seguir la base Ha vuelto el dios de victoria pa' dar un par de clases Hay una cosa que aquí no la entiende nadie Hemos ganado al Madrid y nos toca el levante Tres, dos, uno, tiempo Ey, venganza, estos son youtubers Cabrón, te han echado lo malo, pero es de Urban Rooters Tú sabes que yo vengo, Sitario Estos cabrones, el mongolo, el youtuber De la puta de mi barrio Ah, la puta de tu barrio eres un toy Vemos a reventarlo siempre allá donde voy No soy el de M20 ni tampoco soy Rajoy Pero yo soy el youtuber y vosotros mis fanboys Oh fanboys, ¿qué te pasa, bro? Está claro que yo fluyo en el patrón Porque cuando el journal llega se la saca Está claro que ahora mismo pierdes y para casa Para casa te vas tú porque eres mal MC Y yo toco en la UD porque te meto la skill ¿Habéis visto a este MC? Que es el Paki de la esquina Y tú como aparentas el hijo de los Gypsy King En serio, los meto el folladón Estilo de los gordos contra el estilo más cabrón En serio, qué estilo más ganador El futuro, nosotros siendo el campeón El campeón, voy a romper todo tu culo No puedes tracer cuando rapeo, yo soy el más chulo Decidas del YouTube incluso Lo dice Justa Plasma Él es chiques en YouTube Que a mí me chupas el culo Mira cómo vengo, lo hacemos con esloca Y hace la boca, va en serio Y nosotros aquí con el flow Tú sabes que yo vengo, yo no bailo aquí dembow Habrá de la verdad, tú sabes Mira loco, eso sí que es un desfase Parecéis tres piños en el primer día de clase Así que míralo, te reviento de cualquier modo Tranquilitos, luego me hago una foto con todos vosotros Con todos vosotros, vaya mierda Está claro que ahora mismo te cuelga Mis paranoias, yo las suelto Está claro que tu culo está muy abierto Oh, abierto dentro del track Eres el mejor MC y eres un buen chaval Tienes tantos tips en tu cuerpo, chaval Que te han verificado la cuenta de Instagram En serio, que vive la amenaza Loco, eres muy bueno, tienes toda la desfasa En serio, que a quecha se desfasa Él está lleno de maldita brasa No hay preguntas, te has vuelto a pasar Te jodes, hijo de puta No puedes hacerlo, yo aquí no tengo preguntas He traído chocolate para este Upa-Lupa 3, 2, 1, tiempo Puede que nosotros hayamos perdido en primera Pero que yo fuera a ti, Juan Cabrón, más quisieras Mira como vengo, yo aquí te lo suelto Yo he vuelto Yo he muerto Míralo, loco, tu estilo lo inyecto Eras ese que me comentaba el otro día en directo Así que bueno, que me vienes a contar Saca el móvil Hostia, si me has hablado por Instagram Mira loco, vaya mierda Está claro que yo a ti no te he escuchado Te he mirado un pan todo raro Que ha pasado, un toyaco ha aparecido Última Ha aparecido dentro del patrón Claro te parto Porque soy un dragón No sé Uy, ja, un libro por la portada, cabrón Pero bueno, siempre hay que hacer una excepción Tiempo 3, 2, 1 Ruido para vino de bodega